Travesía Solidaria 4x4, Paraje La Troja. Nuevamente exprés, en el mes de agosto, llevará la solidaridad de nuestros abonados a una escuela del interior de nuestra provincia. En esta oportunidad, los chicos que asisten a las escuelas rurales del Paraje La Troja serán los depositarios del cariño, que siempre está presente en cada convocatoria a colaborar. Solicitamos donaciones de utensilios para el comedor escolar, alimentos no perecederos, ropa de cama, útiles en general, ropa y juguetes en buen estado para chicos de 5 a 13 años. Solicitamos acerquen su donación hasta el 12 de agosto en nuestras oficinas de España 111 o en nuestro edificio de Los Bardos 665, Barrio Granburg. Muchas gracias.